Entonces, bueno, les vuelvo a dar las bienvenidas en nombre del Defensor Público Nacional, el doctor Daniel Ramírez, en el nombre de la doctora Rosimar González, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Mi nombre es Víctor Méndez, psicólogo forense. Voy a acompañarnos en este conversatorio sobre las técnicas de entrevistas y las técnicas de interrogatorio. En estos momentos estoy leyendo por acá en el chat todas las personas que se están identificando actualmente y siendo ya las 4 y 14 de la tarde, yo voy a empezar a compartir el contenido que tenía preparado para ustedes hoy para aprovechar todo el tiempo posible. Igualmente, cuando yo les pregunto o les pido a ustedes si pueden escucharme, si me ven bien, por favor, me pueden contestar por el chat, si me ven y me escuchan de manera correcta para yo chequear o ajustar cualquiera de los equipos que tengo a disposición. Por favor, alguien que pueda indicar si me escucha y me ve bien, por favor, por el chat. Por aquí me dice la dirección de evaluación que se escuche perfectamente y me ven bien. Perfecto, entonces. Ok, todos. Ok, perfecto. Todos están indicando que ven y escuchan bien. Entonces, cuando yo comparta la pantalla en este momento y muestre las láminas que voy a compartir con ustedes en la tarde de hoy, igualmente les voy a pedir que me indiquen si me ven y me escuchan de manera correcta. Ok. Les doy la bienvenida a todos los que están presentes. Y les pregunto, ¿pueden ustedes ver la pantalla que estoy compartiendo en este momento? Me pueden indicar por el chat si pueden ver la pantalla. Buenísimo, María. La división de evaluación me dice que sí. Ángel Requena, Olifaría, Soporte. Perfecto, mi doctor. Entonces, si se ve bien. Bueno, les repito, este conversatorio se llama Técnicas de Entrevistas e Interrogatorios. Y, por supuesto, es una invitación del Defensor Público General, el doctor Daniel Ramírez, la doctora Rosimar González, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Y yo, Víctor Méndez, psicólogo forense, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda. Y, bueno, siempre a la orden y presto para poder colaborar con la Escuela Nacional de la Defensa Pública en estas actividades académicas. Si se ve pero no se escucha, debe entonces la persona que no me escucha adecuar. Edison, tienes que adecuar tu equipo y subirle volumen, porque todo el mundo me indica que se ve y se escucha bien. Así que, antes de indicar que no se escucha, por favor, revisen sus equipos y lean el chat para certificar que todo el mundo está escuchándome y viéndome de manera correcta. ¿Ok? Habiendo gustado entonces que todo está en orden por acá, yo voy a comenzar entonces con la disertación que nos reúne la tarde de hoy. Y antes de hablar de técnicas de entrevista e interrogatorio, tenemos que definir qué es una entrevista. Y esto es importantísimo porque muchas veces nosotros vamos a establecernos como profesionales del habla, de la comunicación, del derecho, de la psicología, y vamos a establecer una interacción comunicacional de carácter privado con una persona y no sabemos que eso se llama entrevista. Entonces, una entrevista, y es importante que empecemos nosotros todos a destacarlo y a tener conciencia de esto, es una forma de interacción comunicacional de carácter privado que se establece entre dos o más personas. Y cuando hablo de interacción comunicacional me estoy refiriendo a que en la entrevista no solamente una persona conversa, no solamente una persona habla, no solamente una persona está dinámicamente comunicando a través de la simbología del lenguaje una información, un dato, algo que se quiere o se desea transmitir. Sino como es una interacción, hay varias personas que están entonces en este momento intercambiando simbología a través del lenguaje. Recuerden que el lenguaje son símbolos que tienen un significado que nosotros interpretamos, razonamos y digerimos para poder comprender una información o un dato o un elemento que alguien nos quiere transmitir. Sea este un hecho, sea este un acto, sea este una emoción, lo que sea. Buenas tardes, Leonor. Bienvenida, Leonor. Leonor es mi alumna en la especialización de ciencias penales y criminológicas de la UCB. Bienvenida a la clase, Leonor. Entonces, repitamos, ¿no? La entrevista es una forma de interacción comunicacional de carácter privado que se establece entre dos o más personas. En la entrevista, en la entrevista hay roles bien delimitados. Es decir, en la entrevista la gente no hace lo que le da la gana. O sea, no es una conversación como usted puede tener en una tasca, en su casa, en una reunión familiar, en un espacio de tranquilidad en el trabajo. No es una conversación trivial. No es una conversación azarosa. Es una conversación con roles bien delimitados. Y en esta delimitación de los roles dentro de la entrevista están presentes la o el entrevistador y la persona o las personas entrevistadas. La entrevista tiene una duración previamente definida. ¿Quién la define? El entrevistador. Quien diseña esta interacción comunicacional. Y esto es muy importante, compañeros y amigos de la defensa. Muy importante porque muchas veces pensamos o creemos que la entrevista puede durar, bueno, lo que quiera el entrevistado o lo que el ambiente ve o como se estén dando las cosas. Eso lo he escuchado yo. No. Una entrevista teniendo roles delimitados y siendo una interacción comunicacional específica, técnica, debe tener una duración previamente definida y un propósito planteado explícitamente. Y el propósito planteado explícitamente de toda entrevista es obtener la información necesaria mediante el análisis, la selección, la identificación de un problema y la evaluación de aspectos de la personalidad de la persona que estamos entrevistando. ¿Y por qué estoy siendo tan específico, tan explícito con el propósito de la entrevista? Porque estamos hablando en un campo, ¿sí? Donde el defensor tiene que hacer una interacción comunicacional en un ambiente donde se está llevando una investigación penal. En un ambiente donde hay una estructura, un contexto donde la información necesaria por obtener está circunscrita en un espacio donde lo penal está preponderante. Esto es muy importante porque yo hice la selección de toda la información y de todo el contenido para adaptarlo a lo que es el defensor público, ¿sí? Y a lo que los abogados deben proceder a ejecutar para obtener información. Y una información que debe ser analizada, una información desde la cual se deben seleccionar datos importantes, una información donde se debe identificar un problema específico y una información que le va a permitir, ¿sí? Al abogado o al perito psicólogo, si bien es un perito psicólogo quien va a ejecutar la entrevista dentro del contexto de la investigación penal, la evaluación de aspectos de la personalidad del entrevistado. No debe ser o no se debe permitir que sea el entrevistador quien sea evaluado por el entrevistado. Estas cosas suelen suceder cuando los roles no están bien delimitados, cuando la entrevista no tiene una duración previamente definida y cuando el entrevistador no ha diseñado el propósito por el cual va a ejecutar su entrevista. Entonces, vuelvo y repito, la entrevista no es un hecho azaroso, no es un hecho juguetón, no es un hecho simple, es un hecho que tiene un propósito técnico explícitamente planteado. Que tiene una duración definida y en la cual hay roles bien delimitados. En el caso que la entrevista que se esté ejecutando tenga características periciales, es decir, si es una entrevista pericial, vamos a entonces establecer que vamos a evaluar a una víctima o vamos a entrevistar a una víctima, ¿no? Y en el caso de la víctima, ¿sí? El objetivo principal de la entrevista pericial es identificar los principales conflictos y o daños que aquejan o aquejan a las víctimas. Sus objetivos secundarios son determinar los comportamientos y situaciones relacionadas con las conductas problemáticas que podrían estar condicionando la situación de victimización y establecer una relación de confianza y respeto entre la o el servidor público y la víctima. ¿Por qué? Porque ustedes también van a tener la oportunidad de entrevistar a la víctima. Y en el caso de la entrevista con la víctima debemos destacar algo. Usualmente se nombra la palabra interrogatorio cuando estamos presentes a la víctima. Y no, la víctima no se interroga, se entrevista. Es una diferencia muy sutil, pero que nos va a permitir a nosotros establecer esta relación de confianza y respeto que nos va a permitir, ¿sí? Acercarnos de manera empática, de manera sensible, y obtener la información que previamente ya el entrevistador ha tratado de definir. En la entrevista podemos nosotros identificar cuatro factores, cuatro elementos. Uno, el objeto de la entrevista. Conseguir la información deseada. Dos, los sujetos que están presentes en la entrevista. El entrevistador y el entrevistado o entrevistados. Tres, el instrumento que utiliza el entrevistador, que es un cuestionario previamente preparado o un guión previamente preparado, ¿sí? Esto es muy importante. Por favor, yo le voy a pedir a los participantes que no hagan ningún tipo de movimiento o modificación de la sala de chat, como cambiar el idioma o colocar algunas situaciones por allí que están apareciendo en pantalla para evitar la interrupción de este conversatorio. Por favor, solamente se limiten a escuchar. Luego, ustedes tengan la grabación, podrán manipularla a su gusto. Pero en este momento no lo hagan, se los pido, por favor. Entonces, cuando hablamos del instrumento, estamos hablando de un cuestionario o de un guión previamente preparado. Esto indica que el entrevistador, como lo dije anteriormente, no va a llegar a la situación de entrevista en blanco. No va a inventar el objetivo de la entrevista al inicio de la entrevista. No, eso está previamente preparado. Y la entrevista tiene un método. Recuerden que como es una conversación directa, una interacción comunicacional directa, dinámica, que es llevada a cabo de forma metódica y planificada. Hoy se realizan entrevistas hasta por teléfono, pero estas entrevistas están metódicamente planificadas, estructuradas, previamente preparadas. Hay una metodología para poder ejecutar la entrevista. No es el método, mientras vaya viniendo, vamos viendo, eso no funciona en la metodología técnica de establecer una entrevista que les va a permitir, por supuesto, obtener la información deseada. ¿De quién? De la entrevista a través de un cuestionario o un guión previamente preparado. ¿Cómo lo va a hacer? Utilizando un método, metódico, planificado, para poder ejecutar esa interacción comunicacional. Este esquema es bien sencillo, es básico, pero es un esquema que le permite a usted ir organizando previamente ese plan de trabajo que está incrustado en el proceso de la entrevista. Dependiendo de su estructura, ¿no? Hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Estamos hablando de los tipos de entrevistas. Y esta estructuración, el grado de estructuración de la entrevista, le permite a usted organizar la información que va a utilizar como un estímulo para obtener información que va a ser la respuesta del entrevistado de manera organizada. Dependiendo de cómo usted o cuál es el objetivo del por qué entrevista a una persona, usted diseña, dependiendo del grado de estructuración, la entrevista como estructurada, semiestructurada o no estructurada. También hay entrevistas que, de acuerdo a su finalidad y objetivo, pueden ser diagnósticas, entrevistas diagnósticas terapéuticas, entrevistas de orientación, entrevistas de asesoramiento, entrevistas de selección y entrevistas de investigación. Es muy importante que en el ámbito de lo penal podamos nosotros distinguir qué tipo de entrevistas necesitamos utilizar de acuerdo a su finalidad y objetivo. Usualmente, los peritos, los psicólogos y trabajadores sociales que trabajan en las unidades periciales, tanto de la defensa pública como del ministerio público, utilizan, de acuerdo a la finalidad y objetivo, tipos de entrevistas diagnósticas. Nunca diagnósticas terapéuticas, porque si vamos a ser peritos, el perito debe tener información de carácter forense. Por lo tanto, es diagnóstica forense y no terapéutica. No sé por qué no digo una entrevista diagnóstica terapéutica desde el campo de lo pericial, porque las entrevistas diagnósticas terapéuticas tienen la formalidad y el objetivo de identificar la presencia de algunos síntomas, para poder establecer luego un diagnóstico y luego un tratamiento para el apaliamiento de los síntomas de algún trastorno. El perito no le interesa construir un tratamiento. El perito le interesa conseguir la relación entre la conducta, el estado mental del peritado y el delito que se está investigando. Por eso es que yo siempre les digo a mis colegas psicólogos y mis amigos trabajadores sociales, durante el ejercicio de la entrevista diagnóstica, esta debe ser diagnóstica forense y no diagnóstica terapéutica. Por su atmósfera emocional o clima, las entrevistas pueden ser entrevistas de tensión. Usualmente es el tipo de entrevista que el investigador penal utiliza para obtener información de algún testigo, inclusive de la víctima, con relación a poder certificar la veracidad del testimonio de la persona que está involucrada o que ha sido víctima o que ha sido testigo de un delito en proceso de investigación. Entonces, el crear una atmósfera emocional, un clima específico, que también pasa por un entrenamiento muy particular que debe tener el investigador penal, genera una tensión particular que permite detectar si el comportamiento no verbal de la víctima, del testigo, del entrevistado, es concordante, es concomitante con lo que expresa verbalmente. Esto lo vamos a ver más adelante, que es algo muy importante que debemos nosotros destacar en el proceso de entrevista, porque no solamente debemos destacar el contenido oral de lo que dice la persona, sino que tenemos que observar muy detenidamente cómo es su comportamiento durante el proceso de intercambio comunicacional. Les pregunto, ¿cómo vamos con relación al contenido? ¿Están comprendiendo? ¿El ritmo que estoy utilizando es un ritmo correcto? ¿Están comprendiendo la información? ¿Me están escuchando bien? ¿Me ven bien? ¿Me van reportando, por favor, para hacer algún ajuste en el ritmo, en la forma de editar el contenido para que ustedes tengan la mejor calidad de información posible? Buenísimo, ya me están por aquí reportando, que se ve y se escucha bien. Bueno, proseguimos entonces. Gracias por el reporte, compañeros. Importante. Fíjense bien, vamos a ir describiendo los tipos de entrevistas, ¿no? La entrevista estructurada, llamada también entrevista formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Esto es importante. Se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que se le ofrecen. Para orientar mejor la entrevista estructurada, se elabora un cuestionario que contiene todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista, el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la interacción personal que se da o que ocurre durante el proceso de entrevista. Es muy organizada, es estandarizada. Estandarizada significa que si usted tiene esto ya estructurado, cualquier persona siguiendo, por supuesto, las líneas de acción del proceso de entrevista estructurada o la consigna, puede ejecutarla. tiene la probidad de que, bueno, las personas limitan su respuesta a la información que usted solamente desea obtener dentro de lo estandarizado, pero también tiene sus limitaciones porque el entrevistador no puede crear una dinámica distinta a lo que haya formalizado o sea estandarizado. Inicialmente las entrevistas estructuradas nos permiten a nosotros obtener información clave o información que ya nosotros pre-hemos establecido en una hipótesis y no es necesario tanto la interacción dinámica con el entrevistado. Sin embargo, vamos a ver las bondades de otros tipos de entrevistas y cómo unificando o haciendo una buena dinámica entre tipos de entrevistas podemos conseguir la información que deseamos obtener. ¿Cuáles son las ventajas de una entrevista estructurada? Bueno, la información es más fácil de procesar, es más precisa. Esto nos permite simplificar un análisis comparativo de toda la información que estamos obteniendo. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica de entrevista. Simplemente debe conocer la consigna de la estructura de la entrevista y aplicarla. Como está estandarizado, cualquier persona que sepa leer y escribir puede ejecutar la consigna. Y hay uniformidad en la información obtenida. Esto nos permite a nosotros establecer un tamizado de información que está limitada al objetivo del entrevistador. Es decir, no van a aparecer por aquí en esta entrevista estructurada cosas que no necesitemos o estén sobrando con relación a nuestra hipótesis de investigación. La desventaja de la entrevista estructurada es que, bueno, es difícil obtener información confidencial. Y se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerge durante la entrevista. Es decir, si al entrevistado se le ocurre irse por otro camino y hablar de una información que no está de alguna forma certificada o determinada en el plan del entrevistador, bueno, esta posibilidad se pierde por completo. ¿Por qué se pierde? Porque lamentablemente no está dentro de la estructura de lo que necesitamos como entrevistadores obtener de esta persona. En cuanto a la entrevista no estructurada, ¿sí? Es más flexible y abierta aunque los objetivos de la investigación rigen las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. Esto es muy importante que lo destaquemos, ¿no? Es mucho más flexible, por supuesto, los objetivos de investigación siguen estando atados a lo que el entrevistador está determinando y, por supuesto, la formulación se encuentra por entero en manos del entrevistador, pero permite que el entrevistado tenga la probabilidad, la posibilidad de ser más flexible en compartir esa información. Si bien el investigador sobre la base del problema, los objetivos y las variables elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, ¿sí? puede modificar el orden, puede modificar la forma de encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los sujetos de estudio. Entonces, esta flexibilidad que parece, parece una flexibilidad, sigue estando, sigue estando atada al orden y a la estructura de la entrevista. es decir, la flexibilidad para encauzar preguntas, para formular preguntas y adaptarlas a las características de entrevistado, no desordena, no revienta o incumple con el orden y profundidad de la formulación inicial que tiene el entrevistador en su objetivo de obtener información. ¿Ok? Entonces, no confundamos la no estructura con falta de orden y profundidad en la formulación de la data que queremos obtener. ¿Qué ventajas tienen las entrevistas no estructuradas? Bueno, son adaptables y susceptibles de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Permite profundizar en distintos temas de interés. y orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran nuevas áreas durante el proceso de la investigación. ¿Qué desventajas tienen? Bueno, se requiere de mayor tiempo para poder ejecutarla. Es más costosa por la duración de tiempo de los entrevistadores. Por favor, manténgan los micrófonos apagados. Espero que se los comenté al inicio. Se dificulta la tabulación de los datos. Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento del tema. Esto es muy, muy, muy importante. Otros tipos de entrevistas que no son necesariamente la entrevista estructurada y la no estructurada, como le dije a ustedes, está la entrevista diagnóstica que busca ayudar a esclarecer a las personas la profundidad de la influencia de una situación particular. En este caso, la aparición y mantenimiento de algún síntoma específico de entrevista diagnóstica terapéutica utilizada por los psicólogos y médicos para establecer diagnósticos en los pacientes y posteriormente construir el tratamiento para poder tratar los síntomas de lo que se ha establecido en el diagnóstico. La persona que se llama María Liz Rojas por favor le pido que mantenga su micrófono apagado. Y la entrevista diagnóstica o de asesoramiento u orientación se la utiliza para obtener información, opinión y orientación a personas comunes y corrientes representativas de la globalidad cuyas respuestas pueden ser comparadas y llegar a una generalización. Están las entrevistas de selección de personal que permiten conseguir información determinada de un grupo de personas que representan una muestra estratificada del universo que se desea estudiar. En este caso la función del entrevistador es obtener la mayor información posible para evaluar las capacidades de un empleado. Está la entrevista de investigación que se le utiliza en el ámbito científico y la definición del objeto es fundamental. ¿Qué queremos obtener de esta entrevista? Se pueden hacer preguntas a una persona sobre lo que se debe saber. Es decir, existe una relación entre una respuesta de opinión y una documental todas relacionadas con establecer la respuesta a una hipótesis de investigación. La entrevista por supuesto tiene una dinámica importante. Poder identificar esta dinámica poder observarla en el proceso de la entrevista poder ejecutarla nos permite a nosotros obtener la información de mejor manera. Entonces, la entrevista es un intercambio verbal para recabar datos durante un encuentro. Es de carácter privado y cordial en el cual una persona se dirige a otra y cuenta su historia. Uno de los participantes da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico. Y esta historia, ¿sí? Esta versión de los hechos, esta respuesta a las preguntas que da uno de los participantes, ¿sí? Se transforma en datos que son analizados y sistematizados. Y aquí quiero detenerme un poquito. Porque cuando usted hace una entrevista y no transforma la historia de la persona, la versión, el testimonio en datos y usted no los analiza y usted no los sistematiza, usted no realiza una entrevista. Usted tuvo una conversación informal, una conversación casual. Entonces, el fin último y el objetivo último es la transformación, análisis y sistematización del testimonio, de la versión, de la historia que la persona está contando en datos. Datos que van a proveer, ¿sí? Información vital, importante al proceso de investigación. No tiene sentido que usted se establezca en esto sin poder analizar esto. Les recuerdo por acá que al finalizar también este conversatorio yo voy a enviar las láminas que he preparado realmente para ustedes a la Escuela Nacional de la Defensa Pública para que posteriormente ustedes tengan acceso a ella. Igualmente que la grabación de la clase, yo también voy a enviar las láminas para que ustedes puedan tenerlas y utilizarlas a su comodidad. ¿Por qué es relevante una entrevista? Y recuerden que estoy hablando que una entrevista es relevante si esa historia que hemos escuchado se transforma, se analiza y se sistematiza. ¿Pero por qué es relevante esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sirve para recabar información con el fin que documentar violaciones a derechos humanos, por ejemplo? La experiencia de una persona ante el efecto de un delito, por ejemplo. Por medio de la entrevista los servidores públicos entran en contacto con víctimas como partícipes del proceso de resiliencia de las mismas. Es decir, el mismo proceso de la entrevista tiene un efecto reparador en la víctima. Eso sí, si usted lo establece de manera organizada, cordial, sensible y, por supuesto, empática. Si usted interroga a una persona que tiene características de víctima o de victimización, usted no está siendo partícipo del proceso de resiliencia de las mismas. Usted podría estar revictimizando. Entonces, una entrevista bien estructurada, fíjense qué importante es esto, permite generar los primeros elementos de reparación que necesita la víctima. Así que, si usted se hace bueno en la entrevista y no solamente obtiene información importante que usted va a sistematizar después que la analice, usted va a permitir que la persona que emite esa información, emite esos datos, emite esa historia, tenga un canal de desahogo. Y esto es importantísimo. Ojo, no estoy diciendo que sea, usted se va a convertir o esto sea un elemento terapéutico de la entrevista técnica, pero tiene un evento reparador créanme que es así. ¿Cuáles son los factores y dimensiones asociadas a las entrevistas? Es importante que usted también lo conozca. Hay una dimensión personal, ¿no? En esta, la tarea de la o el entrevistador es hacer sentir a la persona entrevistada que es escuchada, que es comprendida y que es atendida de manera digna. Hay una dimensión técnica. Aquí la o el entrevistador debe demostrar su capacidad para solucionar problemas y para realizar de manera ética y profesional la investigación pertinente. Entrevista tiene una función técnica profesional y hay una dimensión social en la entrevista. La confianza se fortalece en la medida en que la víctima se siente el acompañamiento y la empatía de quien la entrevista. Como les indiqué, esta dimensión social está volcada, por supuesto, en esta reparación inicial que se establece en el momento que usted crea un ambiente de report, un ambiente de empatía con la persona que le está aportando información. Créanme, esto se hace de manera tan sutil que la persona no se da cuenta de qué está sucediendo, pero la sensación de bienestar posterior a la entrevista aparece. ¿Dónde se debe establecer o estructurar la entrevista? El sitio debe ser sencillo, sin elementos de distracción, tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Así que no es un televisor de un radio, usted esté pendiente de quién metió el gol, que están diciendo acerca del tráfico en el radio, mientras usted está hablando con la persona que le va a aportar información importante a su investigación. Usted no debe estar en un lugar entrevistando donde hay un teléfono sonando que es de acceso a todo el resto de los servidores públicos que hacen vida con usted en el espacio de trabajo. Usted no debe entrevistar en un lugar donde haya una impresora, donde todo el mundo manda imprimir, y entre cada rato una persona a sacar los papeles que han sido impresos mientras usted está entrevistando. No debe haber distracción. En lo posible, debe estar aislado este lugar y alejado de la circulación de personas ajenas al proceso de entrevista. Si es posible, debe ser pequeño para lograr comprometimiento del sujeto entrevistado y conservar la intimidad, lo que permite una confianza plena. El lugar debe estar bien iluminado a fin de analizar los cambios físicos que se producen y el lenguaje no verbal del sujeto entrevistado ante determinadas preguntas. Se debe evitar un clima de supra-autoridad a fin de lograr más confianza y seguridad en el entrevistado. Cuando hablo de la supra-autoridad, me refiero a que no le digo a la persona que está siendo entrevistada que el que sabe es usted y que ella como es entrevistada tiene que escuchar y hacer caso a todo lo que usted diga. Usted no es que va a ser permisivo, pero sí va a ser flexible en el proceso de intercambio verbal que tiene con la persona entrevistada. No se postule como un pequeño dictador del proceso comunicacional. No va a lograr nada con eso. Durante el desarrollo de la entrevista, distribuya los muebles de tal manera que usted pueda mirar al implicado o a la víctima y o testigo a la cara sin obstáculos de ningún tipo. No es que usted está conversando con esa persona y tiene un florero en el medio y usted lo que ve es el florero y a través de la rama usted ve a la persona entrevistada. No es que usted va a entrevistar a la persona y entonces lo primero que aparece entre usted y el entrevistado es la pantalla de la computadora o de la laptop. Que no haya nada que interrumpa la visualización del entrevistado y usted. Identifíquese en forma amistosa y amable e informe al implicado o a la víctima y o testigo acerca del motivo de su presencia. No trate de abordar inmediatamente los temas en cuestión e inicialmente mantenga la conversación de manera informal. Es decir, no llegue echando preguntas como un disparador. Primero preséntese. Indique esto es un consentimiento informado. Usted debe explicarle a la persona la razón por la cual usted está allí y la razón por la cual usted lo va a entrevistar y la razón por la cual esa persona debe darle a usted información. El consentimiento informado en el proceso de la entrevista es importantísimo para no invalidar posteriormente todo el proceso que usted está ejecutando a nivel de interacción comunicacional con el entrevistado. ¿Cómo vamos hasta ahorita compañeros? ¿Vamos bien? ¿Cómo ha ido el desarrollo del contenido? ¿Está bien organizado? ¿Les permite ustedes tener una idea clara de cómo la entrevista se debe preparar y ejecutar? ¿Sí? ¿O hay algunas dudas? Dígame si vamos bien organizados con esto si la preparación del tema es por supuesto de su agrado. Ok. Buenísimo. Esto es una manera también de poder chequear si ustedes están atentos a lo que estamos por aquí conversando. Debemos iniciar la entrevista con armonía ¿Sí? Y tratar de complementar y verificar la historia personal del testigo de la víctima o entrevistado de manera muy sutil. Demos inicio a los temas planteados de manera progresiva y vamos evacuando los objetivos trazados en el plan que usted tiene estructurado en su entrevista. Mantenga una mente abierta y sea receptivo a todo tipo de información independientemente de su naturaleza. Es decir, no empiece a emitir juicios de valor, no se ponga moralista con relación a la información que la persona comienza a expresar. La tarea de organizar, de sistematizar y de analizar todo eso que está diciendo esa persona es de usted, no del entrevistado. Termine la entrevista dando las gracias al entrevistado por la colaboración prestada. Esto puede alentar al sujeto a mantener el contacto en caso de que posteriormente usted lo requiera o él voluntariamente recuerde información importante y acuda a usted a darse. Esto es sumamente importante. Sumamente importante. Que usted establezca este report con el entrevistado y que esta persona logre establecer un sentido de confianza que le haga acudir a usted para completar información que quizás no recordó en el proceso inicial de la entrevista. La entrevista no solamente tiene comunicaciones verbales, es decir, no solamente usted está allí escuchando cosas, oyendo símbolos en forma de palabras y comprendiéndolos de manera verbal. No. La comunicación en la entrevista puede ser no verbal también. Y esta comunicación no verbal puede organizarse de acuerdo a lo que usted esté estableciendo en el momento de la entrevista en kinestésica, en una forma de paralenguaje, en la proxemia, en los factores ambientales y en el tiempo. Todos estos factores que yo estoy aquí delimitando en este momento tienen una incidencia y son importantes en el proceso de la entrevista. Y además usted debe analizarlos. Si en una entrevista o usted al finalizar de una entrevista usted no pudo detallar la kinestesia, el paralenguaje, la proxemia, cómo afectaron los factores ambientales y cómo afectó el tiempo en el proceso de recogida de información, usted hizo una entrevista lamentablemente mal ejecutada. No solamente es escuchar palabras, se los acabo de decir, es también estar atento a cómo la comunicación no verbal nos aporta información vital para nuestra hipótesis de investigación. La comunicación no verbal es el lenguaje complementario al de las palabras formado por gestos, por posturas, las miradas que utilizamos consciente o inconscientemente para expresar estados de ánimo o sentimientos de manera habitual. Esto es lo que nosotros llamamos conducta no verbal. Su importancia es tal que se considera que en una comunicación cara a cara el componente verbal es el 35% aproximadamente frente al 65% que se corresponde con la comunicación no verbal. Textos, movimientos, señales, etc. Por tanto podemos pensar que este tipo de comunicación la no verbal es la que transmite mayor cantidad de información. ¿Cuáles son las partes en la comunicación no verbal que debemos nosotros distinguir? Tres son las partes que podemos distinguir claramente en este tipo de comunicación. la que está formada por los gestos a través de las manos posturas miradas etc. La que está formada por el tono de voz velocidad al hablar etc. Y la que está formada por la distancia personal que necesitamos para sentirnos seguros en el momento de transmitir información. Esto va a depender de los interlocutores y las circunstancias en las que nos movamos durante el proceso de comunicación. Debemos también identificar cuáles son los actos no verbales. Esto es muy importante. Los signos o señales que forman la comunicación no verbal varían según el contexto en el que nos movamos. Ekman y Friesen estudiosos de la comunicación no verbal en el siglo XX establecieron tres variables que influyen en los actos no verbales. el origen de los actos no verbales, sus usos y la codificación que les damos a los actos no verbales. El origen de los actos no verbales puede ser fisiológico. Esto es que las impone nuestro sistema nervioso o puede ser fruto de nuestro entorno, de la cultura, las creencias o los hábitos sociales. Por ejemplo, llevarse las manos a la boca se relaciona con tener hambre o con tener sueño o con mandar a callar a una persona, por ejemplo. Los actos no verbales se pueden emplear para realzar, repetir o ilustrar un mensaje verbal, pero a veces pueden no tener relación con el mensaje oral o incluso contradecirlo. Por ejemplo, al hablar por teléfono es frecuente hacer gestos de forma inconsciente, aunque nuestro interlocutor no nos está viendo. Estamos hablando con él por teléfono o con ella por teléfono y sin embargo estamos haciendo movimientos, estamos haciendo muecas, estamos de alguna forma emitiendo actos no verbales sin darnos cuenta. ¿Cómo es la codificación de estos actos no verbales? Bueno, puede ser arbitraria cuando el acto no verbal no se parece en nada a lo que ese acto significa. Por ejemplo, cruzar los dedos índice y corazón para desearle suerte a una persona. O puede ser icónico cuando el acto no verbal se relaciona con su significado. Por ejemplo, cerrar el puño y levantarlo violentamente para amenazar con golpear a una persona. ¿Cómo refleja el entrevistador el lenguaje no verbal en el papel? A través de nuevas preguntas, por ejemplo, no, Leonor. Si nosotros reflejamos o nosotros identificamos y significamos en la palabra durante la entrevista que el entrevistado está haciendo actos no verbales, vamos simplemente a interrumpir el proceso de entrevista. Nosotros debemos codificar de manera muy sutil estos actos no verbales para analizarlos posteriormente, pero nunca debemos exponerlo o expresar al entrevistado durante la aparición del acto no verbal que este está sucediendo en este momento. Los actos no verbales se pueden clasificar en cuatro categorías. Los emblemas, los ilustradores, los reguladores y los adaptadores. Les pregunto yo a ustedes, ¿conocían este concepto, conocían este factor, conocían, habían escuchado antes hablar de los actos no verbales en el proceso de análisis de las entrevistas? Les pregunto. Les estoy preguntando en este momento ustedes si conocían o habían escuchado alguna vez de los actos no verbales como elementos o factores funcionales en el proceso de entrevista. ¿Me están escuchando? Ok. Pero en el lenguaje no verbal, Leonor, habías escuchado sobre los actos no verbales. Ok, por aquí la mayora me dice que no. Bueno, importante entonces que se lleve la información nueva. Un emblema como acto no verbal equivale a una palabra o una frase corta admitida por todos los miembros de una colectividad. Los emblemas suelen realizarse principalmente a través de las manos y la cara. Observando el puño cerrado de la imagen, ¿qué significado podría tener ese emblema? Este emblema puede hacer referencia a, por ejemplo, el tamaño de algo o, por ejemplo, decir verdades como puños, una corriente política determinada, una victoria deportiva, por ejemplo. Los actos no verbales ilustradores son aquellos gestos que van unidos a la comunicación verbal y su función consiste en reforzar el significado de la información que estamos expresando verbalmente. Por ejemplo, poner la palma de la mano hacia arriba y dirigida hacia adelante que muestra un ofrecimiento. Se trata de un ilustrador de explicación. Los actos no verbales reguladores son los actos no verbales que tienen la función de organizar o dirigir la conversación que se está llevando a cabo entre los interlocutores. Por ejemplo, aquellos gestos o expresiones con los que indicamos a nuestro interlocutor que es su turno, que continúe, que avance con la conversación o que se calle, que se detenga y que no converse más. Los reguladores más habituales son los gestos de asentimiento o de negación que hacemos con la cabeza y que equivalen al sí y al no verbal respectivamente. El uso correcto de los reguladores en una conversación es esencial para ofrecer una impresión positiva. Y están los actos no verbales adaptadores. Son la última de las categorías dentro de los actos no verbales y consisten en esos movimientos, gestos o acciones que utilizamos de forma inconsciente para conducir nuestros sentimientos o controlar nuestras respuestas. Es decir, tienen una orientación adaptativa. Los adaptadores pueden ser sociales que son los que se originan en las relaciones entre personas. Por ejemplo, dar la mano o hacer una reverencia. Los adaptadores pueden ser instrumentales, son actos aprendidos para realizar alguna tarea. Por ejemplo, el gesto de remangarse puede significar que estamos preparados para hacer algo o iniciar o apoyar en una tarea. Y pueden haber adaptadores de subsistencia. Su origen se relaciona con la existencia de necesidades orgánicas, cómo alimentarse, descansar, gestos relacionados con circunstancias de tensión, de duda, etcétera. Bueno, no solamente estos que estamos conversando nosotros, estos elementos no verbales son los que funcionan durante una entrevista. También está la kinestesia como factor no verbal durante una entrevista. Y que nosotros debemos estar pendientes de cómo funciona, cómo se establece durante el proceso de interacción comunicacional. La dimensión no verbal de la kinestesia puede darse o establecerse en el ojo de una persona. ¿Y cuál es la conducta observada durante la entrevista a nivel kinestésico de la dimensión no verbal llamada ojo de una persona? Bueno, contacto ocular directo, que significa disponibilidad, deseo de comunicación o intercambio personal. O falta de contacto ocular sostenida, retraimiento del tema de conversación, incomodidad, vergüenza, preocupación. La conducta observada del ojo puede ser bajar la vista, mirar hacia el suelo o evitar la mirada, que puede significar preocupación. Puede significar, o sea, no es directamente proporcional. Mirar fijamente una persona o un objeto, que puede también significar preocupación, rigidez, incomodidad. Movimiento o parpadeo rápido de los ojos, cejas contraídas, puede significar o tener un efecto de excitación, ansiedad o uso de lentes de contacto. Lo pongo porque muchas veces algunos entrevistadores están diciendo, mira, cuando hacen el análisis, esa persona parpadeó muchísimo, tú le preguntaste si usaba lentes de contacto. Ah, no le pregunté. Bueno, puede deberse a eso. Humedad en los ojos, puede significar tristeza, frustración, felicidad, movimiento de los ojos, procesamiento de información, interés, satisfacción, dilatación de la pupila, alarma, satisfacción, interés favorable. En cuanto a la dimensión no verbal kinestésica de la boca, bueno, entre la conducta no observada puede aparecer una sonrisa y esto puede significar pensamiento, sentimiento o acción positiva en el contenido de la conversación o una especie de salud. Si los labios están tensos o sellados, puede significar estrés o determinación u hostilidad o enfado. Si la persona muerde o tiembla en el labio inferior, ansiedad o tristeza. Si tiene la boca abierta y no habla, sorpresa. Evitar bostezar, por ejemplo, fatiga. La expresión facial como dimensión no verbal kinestésica. El contacto ocular con sonrisa, felicidad y comodidad. Ojos tensos y surcos en las cejas, la boca cerrada, enfado, preocupación, tristeza. Ojos rígidos, boca rígida, puede parecer preocupación, ansiedad o miedo. Cuando la cabeza de nosotros es la dimensión no verbal de la kinestésia, mover la cabeza de arriba hacia abajo puede significar confirmación, acuerdo o una escucha atenta. Agitar la cabeza de izquierda a derecha, desacuerdo, rechazo. La cabeza y la mandíbula cuelgan hacia el pecho, puede significar tristeza o preocupación. Cuando los hombros son las dimensiones no verbales de la kinestésia, bueno, encoger los hombros puede significar desconcierto o ambivalencia. Hombros encogidos, recogidos o en dirección distinta al de la o el interlocutor. Tristeza o ambivalencia. Falta de receptividad al intercambio personal. Brazos cruzados frente al pecho significa evitar el intercambio personal, desagrado. Manos temblorosas, ansiedad o enfado. Puños agarrados a algún objeto o manos cerradas, ansiedad o enfado. brazos sueltos, gesticulación con brazos y manos. Aperturas al intercambio personal. Acentuar o enfatizar un aspecto de la conversación. Por ejemplo, cuando en la dimensión verbal, no verbal, perdón, de la kinestésia se ubica en piernas y pies. Cuando observamos que las piernas y los pies parecen cómodos y relajados, apertura al intercambio personal, relajación. Cuando cruzan y descruzan las piernas rápidamente, ansiedad, depresión. Mover un pie sistemáticamente, insistentemente, ansiedad, impaciencia. Deseo de hacer alguna aclaración. Cuando las piernas y los pies parecen tensos y controlados, rigidez o ansiedad. Cerrado el intercambio personal extensivo. Cuando están en dirección de la o el interlocutor o en disposición frontal, apertura al intercambio y comunicación interpersonal. Cuando la persona gira el cuerpo en dirección distinta a la vela o el interlocutor, cuando se acurruca en el asiento, menor apertura al intercambio personal. Otro factor importante en la conducta no verbal es el paralenguaje. nivel y tono de voz. Cuando la persona susurra y casi no se le oye, tiene dificultad para autorrevelarse. Cuando hay cambios de tono en el intercambio verbal, los temas de conversación tienen diferentes significados emocionales. Cuando la fluidez de la expresión es la dimensión no verbal en el paralenguaje, hay tartamudeos, dudas, errores. La persona es sensible ante el tema de la conversación. Hay ansiedad, hay incomodidad. Cuando hay jumoteo o balbuceo, hay dependencia o énfasis emocional. Cuando hay silencio, hay preocupación o deseo de continuar hablando después de la aclaración. La proxemia es otro factor asociado a la conducta no verbal y se expresa en la distancia. La persona se aleja, señal de que el espacio ha sido invadido y aumenta la activación y la incomodidad. La persona se acerca, busca una interacción más cercana y más íntima. Posición en el despacho, la persona se sienta detrás o al lado de un objeto como la mesa o el escritorio, pide protección o más espacio. La persona se sienta cerca de su interlocutor sin que haya entre ellos ningún objeto, exprese un grado idóneo de comodidad. y el tiempo como última expresión de la conducta no verbal. Cuando hay prisa en el proceso de interacción comunicacional, la persona trata muchos temas inconexos durante la entrevista, puede haber ansiedad para abordar un problema por temor o ocupar más tiempo del acordado y cuando hay demora, constantemente la persona tarda en responder, duda en responder a su interlocutor o existe desconfianza en la relación. Como ven entonces, mis queridos amigos y amigas, el proceso de la entrevista no es tan simple como pensamos. No es solamente conversar y escuchar a una persona, es estar atento a conductas y elementos de carácter no verbal que pueden darnos mayor cantidad de información que las palabras. Por aquí me preguntan, ¿en qué sentido podemos identificar las emociones kinestésicas para efectos de dar valor a identificar a una persona victimista? No hay personas victimistas, ese concepto es un concepto lamentablemente cargado de juicios de valor y no es técnico y las emociones siempre todas se dan a nivel kinestésico, todas las emociones. Lo que puede hacer Evelio es ver si la persona está exagerando la carga emocional a través de su expresión no verbal y poder identificar si esa exageración de las conductas kinestésicas no tienen correlación con el contexto o con el contenido de la información. Les pido por favor que sean un poquito prudentes con el encendido de las cámaras, recuerden que esto está siendo grabado y que todas las personas que van a estar viendo esto en YouTube posteriormente van a ver quien está detrás de las cámaras. Entonces, se lo digo a las personas que no estén en condiciones técnicas y apropiadas para aparecer en cámara, así que ojo por allí. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y acto verbal? El lenguaje verbal es lo que yo expreso a la palabra y el acto verbal tiene que ver con el uso fisiológico, físico de otros aspectos no relacionados con la comunicación verbal. Ah, perdón, no verbal, dice el donor Piñero. Lenguaje no verbal y acto verbal. Los actos verbales usualmente están atados en el honor a elementos culturales, a elementos sociales, a elementos muy propios del contexto social donde la persona convive. Son actos universales, no son actos personales. Los actos verbales, Leonor, son actos universales. El dar la mano, el dar un abrazo para confortar a una persona, el mandar a callar a alguien, el amenazar a alguien, son actos no verbales que son generales, mundiales. Mire, los compartimos todos en todas partes del mundo, pero la conducta no verbal es algo personalísimo y que está, por supuesto, significada por el estado emocional actual de la persona que está siendo entrevistada. Ajá, Olifarías, la mentira a través de la conducta no verbal. Mire, para poder hablar de la mentira que yo sé que próximamente Rosimar me va a solicitar que les dé otro curso, hay que establecer un conversatorio y yo lo tengo preparado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el análisis y el contenido de la mentira en el proceso de entrevista interrogatoria. Eso tiene que ser aparte porque hablar de la mentira es bastante complejo. Pero sí, podemos aproximarnos a saber si alguien está evitando comentarnos algo o está tratando de de alguna forma interrumpir el proceso comunicacional para poder de alguna forma desorientarnos con su verbo o está de alguna forma preparando una fábula allí, la expresión no verbal es evidente. Pero la mentira es un evento que es planificado, que es consciente, que tiene una función y un objetivo. Cuando alguien miente ya lo ha preparado y entonces difícilmente podemos detectar con algunas conductas no verbales, nos estoy diciendo que no sea imposible, la mentira. La mentira es algo mucho más complejo. No podemos confundir la mentira con el poder de alguna forma fabular o desorientar en cuanto al verbátum o al contenido del testimonio. Pero ya hablaremos de la mentira más adelante. Sí, María Elis, este tópico, el de la mentira, bueno, si Rosimar así lo planifica, lo podemos dar presencial allá en la escuela y haríamos, por supuesto, muchísimos, muchísimas ejemplos con las personas que participen presencialmente. Pues ya lo hemos hecho una vez. Rosimar me invitó una vez a mí a conversar de este tema en la sede principal de la defensa pública hace ya unos años y tuvimos la oportunidad de hacer hasta ejercicios y todo, ¿no? pero bueno, todo depende de la programación de la escuela. Yo siempre estoy a disposición y bueno, que mi tiempo también coincida con la programación de la Escuela Nacional de la Defensa. Preguntas, dudas, creo que el tema da para bastante. No sé si te pude responder, Leonor, lo que me estabas preguntando y establecer las diferencias entre lo personalísimo que es la conducta no verbal y lo general y lo socialmente aceptado que son los actos no verbales. Dime, Leonor, si pudiste, si te respondí claramente lo que me estás diciendo o quedaste con alguna duda. Perfecto, buenísimo, excelente, entonces. Bueno, si no hay más preguntas, como saben, yo le voy a dar a la doctora Rosimar González, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, las láminas que utilicé hoy y obviamente esta clase está grabada al terminar yo de grabar automáticamente yo lo subo a mi drive y de allí genero un link que se lo voy a dar a la Escuela Nacional de la Defensa Pública para que ellos después hagan la edición correspondiente y suban esta clase al canal de YouTube y bueno, tengan acceso a las personas que no se conectaron hoy. Hoy estuvimos 40 personas conectadas, buena cantidad y bueno, siempre a la orden para todos ustedes en relación al desarrollo de estos temas. Siempre es importante traer información nueva, no tiene sentido que yo venga a traer por acá por ejemplo el contenido de técnicas de entrevista y les explique de algo que ustedes ya habían escuchado otras veces. La idea era traer yo quise incluir lo de los actos no verbales porque me imaginé que no lo habían escuchado nunca y bueno, por eso quise incluir información que para ustedes va a ser provechosa, información innovadora y que sé que van a aplicar posteriormente. Yo le doy las gracias de verdad a todos ustedes primero por la asistencia, por la participación activa, de verdad que me parece a mí un ejercicio académico excelente que ustedes puedan estar en contacto con estas temáticas a través de distintas tecnologías. Sé que Rosimar hace un esfuerzo gigantesco para que bueno, seamos la mayor cantidad posible de profesionales que vayamos a nivel presencial allá al espacio de la escuela. A veces no coinciden los tiempos, pero yo tengo la disponibilidad de hacer esto en línea, para que todos ustedes tengan la probabilidad y la capacidad de obtener la información. Así que esto para mí siempre va a ser un gusto. La Escuela Nacional de la Defensa Pública y la Defensa Pública son como mi casa también, como lo fue el Ministerio Público en su tiempo y bueno, siempre estaré aquí a la orden para ustedes para aclarar las dudas que tengan, para preparar temas de formación. Parte 2 me dice Olif Farija. Bueno, cuando Rosimar me convoque hablaremos de la mentira y todo lo que tiene que ver con el proceso de la construcción de la mentira. Y yo les vuelvo a dar las gracias a todos ustedes y bueno, Rosimar, por aquí se está comunicando con nosotros a través del chat. Siempre a la orden, Rosimar, siempre a la orden para ustedes y para ti, que eres, bueno, mi amiga, fuimos compañeros de trabajo por mucho tiempo y bueno, estamos reunidos de nuevo por acá otra vez. Siempre a la orden para ustedes y bueno, como siempre les digo, estaré siempre por aquí pendiente de qué tema puedo desarrollar y qué tema sea de interés y que sea actualizado. Eso es lo más importante, que el tema sea actualizado para que ustedes puedan establecer algo de calidad posterior. María Victoria, siempre a la orden. Esta clase de posgrado, bueno, el posgrado con ustedes yo lo disfruté muchísimo, de verdad, ese grupo del posgrado es bien inteligente, bien interesante, muy productivo, y bueno, ya nos veremos en las evaluaciones. Excelente, Rosimar, sé que es así. Bueno, mis queridos amigos y amigas de la defensa pública y de otros ámbitos, yo me despido, espero que esto les haya servido, que haya sido útil y pronto, muy pronto, tendrán entonces esta información en sus manos, tanto en las láminas como en la grabación de esto. En nombre del defensor público general, doctor Daniel Ramírez, en nombre de la doctora Rosimar González, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, yo, Víctor Méndez, psicólogo forense, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, me despido y agradezco la invitación de nuevo para estar en contacto con ustedes. De verdad, todos agradecidos y orgullosos de ustedes por su participación y asistencia. Un gran abrazo, que tengan buenas tardes a todos.